La tumba de un sacerdote de 3.000 años de antigüedad en el complejo arqueológico Paco Pampa, en la provincia de Chota, región de Cajamarca, en el norte de Perú, informó el martes el Ministerio de Cultura. Según los investigadores, las evidencias refieren que el denominado sacerdote de los pututos ocupó el centro ceremonial hacia el año 1000 AC, época previa a la existencia de la dama de Paco Pampa y los sacerdotes de la serpiente jaguar, que datan de los años 700 a 600 AC. La cartera detalló a través de un comunicado que la tumba de este hombre fue construido como un gran hoyo cónico de un metro de diámetro, sellado con una gran roca natural de más de media tonelada. En esta tumba, que presenta fascinantes ofrendas, se observan un ajuar de objetos exóticos, collares de cuentas de conchas marinas, blancas y malaquita, verdes, así como orejeras de piedras semipreciosas. El Ministerio de Cultura sostuvo que este importante hallazgo enriquece el patrimonio cultural de la provincia de Chota y de las regiones del norte del país, además de contribuir al fomento de la identidad, así como promover el desarrollo social y económico de las comunidades locales. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.